Hola, yo soy Romy y yo soy Sara y esto es Living Like a Panda Ya estamos de vuelta y les traemos una receta dulce dulce Les traemos una receta con sabor fresa, sí porque es que el sabor a fresa está infravalorado Vamos a repetir El sabor fresa está infravalorado Sabemos también que hay chocolate team, vale, pero también hay strawberry team Y también vanilla team Sí, hay de todo, yo soy todo team Bueno, que nos liamos, hemos traído una especie de pastel de fresa Que tiene un bizcocho interior bastante esponjoso de sabor limón y fresa Está muy bueno y una cremita también de fresa y limón Que cómo va a estar, también bueno Está explosivo Ahora, si quieres saber cómo hicimos este pastel de fresa, aquí lo tienes Este es un postrito bonito, es verdad Tengo ganas de hacerlo Vamos allá Empezamos haciendo la parte del bizcocho ¿Qué te pasa, Sara? Yo no lo sé Estaba inciblando Arita Bicarbonato Sal Que siempre le da, pues todo el toque a cualquier poste Mezclamos con unas varillas y reservamos a un lado. Y ahora vamos con la parte líquida del bizcocho. ¿Qué le pasa? Y comenzamos rallando dos limones. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! ¡Ay! Hay un buen pochito de... ¡Mmm! Ralladura de limón. ¡Yo! No me salía el hombre de la ralladura. ¿De qué es eso? Y añadimos azúcar de caña, leche vegetal, que en nuestro caso estamos añadiendo de arroz, esencia de vainilla, aceite vegetal y jugo de limón. Mezclamos bien para que se disuelva un poco el azúcar. ¡Ay! Espérate que es una pipa. ¿Sí? Sí. Si esto es de fresa, va a tener que llevar fresa de muchas maneras. Eso está claro, después les vi nada. Ahora nos queda añadir unas fresitas troceadas. Perfecto. 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 Con suavidad, vamos mezclándolo. Y ahora es el momento de precalentar el horno mientras vamos preparando nuestro molde con el bizcocho. Vamos a usar un molde cuadrado de 20 por 20 y empezamos engrasando un poquito la base. Y las paredes también. Las paredes del recipiente, ¿no? Sí, siempre decimos paredes y es como hasta luego. Y ya tenemos esto preparado para llevárnoslo al horno. Y ahora vamos a hacer el frosting de nuestro pastel, que consiste básicamente en anacardos y fresitas. Y bueno, y otras cositas más. Tenemos estos anacardos crudos por aquí, que llevan una hora más o menos en remojo. Vamos a escurrirlos y a ponerlos en nuestra jarra de Moller. Miren cómo escurro con las manos, ya está. Se me cae y no queda ni una gota de agua. Y ahora añadimos leche de coco. Fresa. Azúcar de caña. La ralladura de un limón. Jugo de limón. Y aceite de coco. Y trituramos. Miren qué bonito color que quedó. Y delicioso, súper cremoso, ¿eh? Y huele a fresa, vamos. Y ya tenemos por aquí nuestra base, nuestro bizcocho preparado. Recién salido del horno, así que ya solo queda colocarle esto encima. Es que sobró un poquito. Y a Romy es a la que le toca probarlo, así que... A ver. Bueno, prometedor. Y así mismo nos llevamos nuestro pastel a la nevera durante mínimo una hora. Y aquí está. Tacham. Tengo muchas ganas de hincar el cliente. Lo que vamos a hacer ahora es partirlo, pues nosotros como un recipiente de 20 por 20 lo vamos a partir 4 por 4, o sea, 16. Bravo, Romy, las mates. Parece como un panterita rosa o algo, ¿no? Sí, total. La verdad es que las cosas con sabor a fresa están... Deliciosas. Y menospreciadas. Ah. Iba a decir, infravaloradas. Sí, la fresa está muy rica y el sabor de la fresa natural junto con el limón da como sabor a golosina. A mí siempre me ha recordado esa mezcla golosina. Y pues hay que aprovecharlas, hay que aprovechar esa mezcla. Ahora lo último que vamos a hacer es partir unas cuantas fresitas y colocarlas por encima a modo de decoración. ¡Qué bonito, por favor! ¡Tacham! Vamos a ver cuál cojo y si sale bien. Lo que todas sabemos es que en la primera siempre sale media media. La pobrecita. ¡Ting! ¡Boom! Aquí está. ¡Yum! ¡Uy! El bizcochincito está súper esponjoso y como súper fluffy, no sé cómo decirlo. Súper... Muy llito. ¡Mullidito! ¡Wow! Vamos a ver. ¡Mmm! 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 ¿La parte de arriba? Sabe a petit suede fresa. ¡Wow! Te lo dije. Está buenísimo. ¡Wow! De verdad. O sea, mira esto. Está buenísimo para el cumpleaños, para comidas familiares, para lo que quieras. O cualquier celebración. ¡Mmm! ¡Mmm! Para todos los días también. Sí. La mezcla del limón con la fresa. Es que me encanta, que sabe como a golosina. Y si es verdad que están infravalorados los postres de fresa, este... Se lleva un premio, este me encanta. ¡Mmm! ¡Yum! Este pastel lo puedes amoldar con la fruta de temporada que tengas en casa también, ¿eh? Y le puedes dar la forma que quieras. Cuadrada, redonda... Pero si lo haces, recuerda sacarle una fotito, que siempre nos gusta ver las creaciones, y etiquétanos en Facebook o en Instagram. Y si te gustó este vídeo, no te olvides, por favor, de darle al like, compartir y suscribirte. Y acuérdate de darle a la campanita si quieres que te avise cuando suba un vídeo. Y ahora sí, nos vemos en el vídeo del próximo domingo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!